¡Suscríbete al canal! 7 horas y media han llegado, se han bajado de autobús y casi sin despeinarse, que ya ha tenido que hacer pocas paradas Iván, han conseguido los 3 puntos. ¿Qué esperáis del resto del torneo? Pues esperamos ganar y que nos tengan equipos muy difíciles, a ver si nos conseguimos ganar. ¿Contra quién nos gustaría jugar una hipotética final? Contra el Atlético de Madrid o contra el Málaga. Pues genial, muchas gracias Iván y a seguir disfrutando, tío.